Este, y pues te platico un poquito, bueno yo soy de Guadalajara, Jalisco, allá nací, allá crecí, este, de mi papá, mi mamá, tengo dos hermanos, y pues obviamente el hermano, una hermana mayor y un hermano más chico, y pues la pasión del fútbol me nace porque de muy chiquito, este, mi papá quería pues obviamente que mi hermano jugara fútbol, ¿no? Mi papá jugaba en fútbol amateur, igual que pues, que mi mamá que pues hizo, bueno no hizo fútbol, pero pues fue basquetbolista y voleibolista y de todo, este, y de que quiso enseñar a mi hermano a jugar fútbol y yo le decía pues yo también quiero hacer lo que hace mi hermano, ¿no? O sea, yo me metí con él, este, obviamente al rato me aburría y ya me iba a trepar a los árboles o así, la verdad siempre fui como que muy hiperactiva en esa parte, y estaba viendo dónde iba a jugar, dónde iba a correr, dónde iba, todas esas situaciones, ¿no? Pero, pero como que desde ahí dije, ay, esto está padre, ¿sabes? O sea, hice muchas actividades, mis papás nos trajeron en, de deporte en deporte, este, y de todo, pero siempre todo me regresaba al fútbol, ¿sabes? Entonces, como que yo decía, esto es lo que me hace feliz, o sea, yo no sé para qué, que haga otra cosa, en la, en la preparatoria me toca jugar, bueno yo empecé a jugar fútbol en sí, en un, en un equipo, hasta la secundaria, que yo dije, ah, órale, pero yo creí que no existía el fútbol femenil, o sea, sí, yo convencía en, en la secundaria me tocó organizar un partido de, de puras niñas, este, y ahí jugamos y todo, padrísimo, fue la única vez que lo hicimos y la única vez que ha existido, yo creo que, ¿qué pasó? Ya de ahí dije, ah, bueno, no hay, no hay, este, niñas, en, en mi colonia, pues había unas canchitas por ahí, que obviamente siempre íbamos las tardes a jugar para allá, y los fines de semana había un torneo, obviamente, pues yo me metí en el torneo, jugaba también con mi hermano, y con los amigos de la colonia, pues era bien, insisto, porque era el equipo de la morra, porque era la única mujer jugando, o sea, todos los demás eran niños, así que, ¿contra quién vamos? Ah, contra el equipo de la morra, o sea, ah, órale, ya, ya vamos, ya sabemos contra quién, y así, digo, yo no sabía que iba a fútbol femenil, ya después me invitaron a jugar, este, fútbol siete, y yo dije, guau, o sea, si hay equipos de mujeres, o sea, qué chido, me invitan a la selección Jalisco, y yo dije, la verdad, según yo era delantera, no le atinaba al arco iris, es una realidad, pero ese día me toca meter dos goles, y dicen, no, este es un crack, ¿no? A esta no la vamos a llevar, pues de ahí me salgo seleccionada, este, juego en selección Jalisco, me toca jugar dos Olimpiadas Juveniles, pero en una de esas se va toda esa generación, y me dicen, ¿sabes qué? La única oportunidad, porque aparte yo era la banca de la banca de la banca de la banca, ¿no? cuando no iba la de la banca, así que imagínate la posibilidad que tenía para jugar de delantera. Se daba la oportunidad, me decía, oye, ¿sabes qué? Por tu estatura, tu golpeo del balón, igual, y tu única posibilidad es que juegues de defensa centrada. Y yo lo que sea, pero yo quiero jugar. Y la verdad, me lo propuse, y dije, guau, qué fácil es esta posición, o sea, qué padre, y empecé a agarrarle, y yo ya empezaba a jugar básquetbol, porque mi hermana quería que jugara básquetbol de a fuerza. A mí me caía bien gordo, porque nomás me torcían los dedos, y me dolió horrible, y así que yo decía, esto no me gusta. Y pues jugaba a la par, en la preparatoria estuve en la selección de básquet y en la de fútbol, pero pues a fin de cuentas la que más me gustaba jugar, me encantaba ir al básquet porque entrenaba a diario, en el fútbol no era así. Así que, que obviamente sí, seguía haciendo otros deportes y así, pero lo que siempre me gustó, lo que me encantó, y lo que me sigue encantando, y lo que me sigue apasionando, y lo que me sigue moviendo, y lo que me sigue haciendo, hacer sentir mil cosas, es el fútbol, ¿sabes? O sea, así que dije, no, es esto. Ya de ahí seguí, brinco a la universidad, jugué en la Universidad de Guadalajara, ahí jugué seis años, nos fue bastante bien, o sea, de las seis universidades que jugamos, bueno, que me tocó jugar, ganamos cuatro, dos terceros lugares, de ahí fue mi llamado, tuve llamados a selección nacional, así que, que imagínate qué es lo que me hace sentir el fútbol, así que yo decía, aparte me están pagando por algo que me encanta hacer, o sea, qué más, qué más puedo pedir, o sea, pues que imagínate, yo creo que tan feliz me hace esto, que afortunadamente estoy viviendo de la patada, sigo viviendo de la patada, ¿sabes? O sea, sigo viviendo del fútbol, estando, no me tocó estar en la cancha, pero lo disfruto de igual, o de una manera muy diferente estar afuera, ¿no? O sea, ahora, ahora pisando el estadio junto con, con las chavas, híjole, no sabes, no sabes, me sigue causando mil emociones, me sigue causando mil felicidad, yo, yo, es, de la, una de las, de las cosas que más me hace feliz es pisar una cancha de fútbol, o sea, tremendamente feliz. No, ¿qué te puedo decir, Eva? Eva es, este, para mí es, es el parteaguas del fútbol femenil, o sea, ¿por qué? Porque aparte fue la primer campeona, ¿sabes? Al menos pues de la Copa, no igual de la, de la Liga, pero yo se lo he dicho mil veces, aparte, le dije, tú eres el parteaguas de la Liga, le dije, todo mundo se dio cuenta que, que el fútbol femenil es serio, ¿por qué? Porque vio a Pachuca, porque tú lo hiciste así, le dije, por eso todo mundo lo tomamos en serio, así que, ¿qué te puedo decir? Ella cuando me invita, primero pues no la creía, obviamente pues es una persona muy, no, no puedo, o sea, la puedo describir de muchas cosas, pero pues es muy seria, es, en, en su trabajo ama lo que hace, es apasionada, le encanta todo esto, la verdad, siempre es una persona que está en súper pro del fútbol femenil, este, a pesar de que no lo jugó, y te puedo decir así como, como, como jefa, como compañera de trabajo, mi mayor respeto, si te puedo decir ahorita que es una gran amiga y que pues la quiero un chorro, de hecho hoy es su cumpleaños, este, sí, sí, y ya, ya, ya estoy en contacto con ella, pues, pero, eh, una gran compañera, una gran, este, líder, este, una gran amiga, eh, para mí es, este, mi, mi gran impulso para, para brincar a la liga, ¿sabes? O sea, ella fue la que me abrió las puertas, así que yo se lo debo muchísimo a ella, en primera instancia y luego a Pachuca, que fue la, las que me recibieron, ¿no? Pero pues gracias a ella yo estoy en la liga y pues le debo, no tienes idea, o sea, la tengo en mi, en mi top de, de tops, ¿sabes? O sea, el fútbol femenil ya tiene, tiene rato, pero yo creo que quien lo, en, en la manera de hacerlo serio, sí, o sea, porque te digo, fue el parteaguas en lo de la, la copa, ahí todo mundo se dio cuenta que dice, ¡Chin! Sí existe esto y hay que trabajar, sí. Y ya de ahí todo mundo empezó, pero a hacer sus equipos y a buscar, de hecho, en esa copa no van todos los equipos, no existían todos los equipos, muchos se hicieron a, 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 este, muy express, eh, y dijeron, no, sí hay que apostarle a esto. Así que, que te digo, pues para mí hizo un parteaguas en el fútbol femenil. De hecho estaba, pues todavía estaba en Pachuca, este, y pues allá obviamente yo me conseguí donde jugar, porque la verdad te hago, si algo disfruto es seguir, este, en la cancha, así, ya no corra, pero pues es algo que disfruto mucho. Iba rumbo a un partido, ¿sabes? O sea, iba, dije, ay, voy a cascarear, voy a sacar el estrés, así, y en eso me llegó, este, un mensaje de que, oye, este, la gente de Juárez te está buscando, y pues en este momento eran, creo que las ocho y media de la noche, pues me dice, ahorita a las nueve una videoconferencia y yo, yo iba en el carro y yo, ok, de hecho la tomé en el carro, o sea, fue, ese momento lo tengo muy así, ¿no? De que ni siquiera me bajé a jugar, porque pues obviamente me quedé platicando con ellos y después me, me, me recorrió, me erizó la piel, sigo, todavía me acuerdo y mira, mi corazón sigue, sigue palpitando al mil por hora, de que te interesa, ¿cómo ves? Obviamente, pues no, no vamos a hacer algo sin la autorización de Eva, nosotros queremos platicarlo. Le dije, no, pues yo también no voy a hacer nada si no tengo, si no lo platico con ella, ¿no? Porque a fin de cuentas dije, pues, por, pues ella fue la que me trajo y yo al menos eso es algo que sí quiero que ella lo sepa de mi boca, ¿no? Todavía no, estaba, estaba, todavía estábamos en ese rollo de que justo había terminado el torneo para nosotras, así que era de que no sabíamos qué iba a pasar, ¿sabes? O sea, yo sí se lo dije, le dije, bueno, si hay cambios aquí, lo que sea, este, yo, yo se lo dije, si tú te vas, yo me voy a ir contigo, o sea, porque tú me trajiste y así lo vamos a hacer. Y obviamente yo no voy a hacer otra cosa, si, si, pues primero platicarlo contigo, te digo, antes que nada, pues terminé con una muy buena relación de compañerismo, o sea, es mi muy buena amiga y dije, pues yo no me voy a mover si, si no lo hablo contigo. Se presenta la oportunidad y me dice, no, pues es que yo tampoco, mira, son oportunidades que se presentan y pues adelante, o sea, si, si, yo no quiero que te vayas, bueno, eso fue lo que me comento, no quiero que te vayas, pero yo tampoco soy quien para, para detenerte, ¿no? Así que si, si, si eso es lo que tú quieres, adelante, yo te voy a seguir apoyando y hasta la fecha, ¿eh? O sea, te puedo decir que te digo, cada, cada ratito tratamos de hablarnos o de escribirnos de que cómo te va, cómo va con tu, con tu nuevo puesto y todo eso, pero te digo, en ese momento no sabíamos nada, o sea, era, se terminó esto y nuestro futuro es incierto, en cierta manera, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar con nosotras. Yo creo que sí, o sea, más que un clásico, yo creo que pues es un partido que me va, van a hacer muchas emociones, ¿no? Porque, una, porque estoy ahorita en la institución que me está abriendo las puertas y está confiando en mí, y pues otra, pues te voy a estar contra el equipo que primero me abrió las puertas, ¿no? Obviamente yo creo que es más un sentimiento, un clásico, no lo llamaría así, imagínate, pues es como el sueño realizado, ¿no? O sea, bueno, yo creo que todavía nos faltan muchos pasitos, pero creo que estamos pisando fuertísimo y estamos demostrando que pues podemos hacer eso y más, ¿no? La verdad, yo creo que es lo que siempre, o lo que estamos buscando a fin de cuentas, que en algún momento la liga se llene de puras mujeres, ¿sabes? O sea, como dices, en el área deportiva, en la dirección deportiva, en la dirección técnica, doctoras, fisios, auxiliares, de todo se está llenando esto, así no solamente crecen las jugadoras, sino que también nos están abriendo puertas a muchas de nosotras, ¿no? O nos estamos abriendo puertas en este medio y pues a nosotras nos compromete más para hacer las cosas bien, pues para seguir abriendo puertas a las demás, ¿no? Mi respeto es la verdad con el trabajo que hace, siempre sabíamos que, bueno, te lo puedo decir cuando estaba de rival, que Juárez iba a ser un equipo que no iba a dejar de correr, que no iba a dejar de luchar, que es incómodo, que siempre, siempre iba a ser muy complicado. ¿Sabes? Y yo creo que pues áreas de oportunidad siempre las vas a encontrar a donde vayas. O sea, aquí el chiste es no dejar de crecer, es no dejar de seguir las cosas que hacemos bien, perfeccionarlas, donde hay ciertas deficiencias, pues corregirlas como todo. O sea, no hay, pues para mí siempre son áreas de oportunidad, ¿sabes? O sea, igual yo sé que ellas aprendieron un chorro de cosas con el profe, pues igual espero yo poder dejarles cosas en mi llegada, ¿sabes? O sea, que puedan aprender de nosotros, de todo mi cuerpo técnico. Que se lleven también un aprendizaje, así como lo hicieron con el profe. Así que te digo, siempre son áreas de oportunidad y el, pues, la misma actitud que siempre han presentado la chava, pues yo creo que seguir sobre ese mismo camino de que sea un equipo guerrero, en un equipo de mucho ímpetu, de mucha garra y que, pues, nunca te va a dejar de pelear en una sola pelota, ¿no? O sea, seguir con ese estilo y, pues, obviamente, tratar de darle ese toquecito de que se queden con algo de lo que traemos nosotros, ¿no? Pues, obviamente, a la hora de la llegada de que, oye, con estas jugadoras ya no se contempla, pues, por diversas situaciones, y dices, sí, o sea, yo sí pensaba tenerlas, pero yo, obviamente, como dices, es gente de experiencia, es gente que te jugó casi todos los minutos, que marcaba diferencia en el equipo, pero, pues, también por las situaciones, pues, o sea, de nada me va a servir sentarme a llorar, ni mucho menos, ¿no? Pues, sino que también llegan refuerzos que nos van a aportar muchísimo y, pues, es eso, o sea, nada más, este, a esa refuerza, que tengan clara la idea de lo que queremos nosotras jugar y, pues, trabajar, mira, la verdad, aquí no hay varitas mágicas, ni mucho menos, nosotros venimos con muchas ganas de trabajar y, pues, es eso, o sea, trabajar, sí, de que son jugadores que no sé qué hubiera pasado si hubieran estado, pero, pues, el hubiera no existe, ¿no? Así que ahora es trabajar con lo que tenemos y créeme que todas están con la disposición y la entrega para hacer el mejor papel, ¿no? Y ganarse un puesto. A mí fue de que, bueno, ya no tenemos estas jugadoras y ahorita los refuerzos que llegan, pues, son estas chavas. Ah, perfecto, o sea, yo la verdad, pues, la que tenga ganas de trabajar y disposición tiene las puertas abiertas acá, ¿sabes? Así que, pues, ni modo, fue algo que se presentó así. Igual en un futuro nos va a tocar encontrarnos otra vez de contrarias, de compañeras, no lo sé, pero, pues, bueno, mira, nosotros seguimos aquí en ese arduo camino del trabajo para que se hagan las cosas bien acá. ¿Qué te puedo decir? O sea, así como comentas de lo mismo de Steffi, de Alexia, de las chavas estas, pues, ella también es campeona. O sea, ella también fue campeona, no le toca participar, pero, pues, es un elemento, como tú dices, tiene un potencial increíble y es alguien que nos va a llegar a sumar muchísimo, ¿sabes? O sea, la experiencia, porque, pues, a fin de cuentas, estás entrenando con todas aquellas fieras. Así que, pues, obviamente es un aprendizaje que vas a tener fuertísimo, ¿no? Así que tiene muchas ganas. Yo creo que es esa revancha, sobre todo deportiva, ¿no? O sea, ella quiere jugar, quiere mostrarse, quiere mostrar todas las cualidades que ella tiene. Y no solamente ella, también te puedo decir si es Mía, pero también viene Gaby, pero también viene Dani. O sea, gente que tiene hambre de trascender. Y, pues, te digo, esas son las que, claro, que queremos acá, ¿no? O sea, aprovechar su experiencia, aprovechar esa garra, o sea, y que vienen a complementarla muy bien con el equipo que tenemos acá, ¿sabes? Claro, ¿no? Pues, obviamente, todos estamos soñando con eso, ¿no? Sabemos que vamos paso a paso. Sí, nuestra meta a corto plazo, te puedo decir que es mejorar lo que hicimos el torneo pasado. Y, obviamente, pues, a mediano es, pues, claro, buscar la liguilla. Lugares, sinceramente, no estamos buscando en qué lugar, la verdad, todavía lo... Yo creo que conforme vaya avanzando el torneo, yo creo que ahora sí es pensar en qué lugar vamos a querer estar ahí, ¿sabes? O sea, pero yo creo que ahorita es plantearnos metas cortas para, sobre todo, ganar otra vez en esa seguridad, en esa confianza, que de repente perdimos un poco, ¿sabes? Y es recuperar esa confianza, pues, ¿por qué no pensar ahora sí en qué puesto podemos acomodarnos? Creo que ellas lo tienen clarísimo, ¿eh? O sea, ya se dieron cuenta que, pues, bueno, sí, o sea, igual no daban mucho por que fuera a llegar o no, pero se demostró que con trabajo, con pasión, con entrega, con corazón, con no desistir, con un chorro de cosas, puedes hacerlo. No necesitas tener así como que ching, o sea, la estrella en cada posición, no. Simplemente es que estés convencida de lo que se puede hacer, que lo que se puede hacer, no solo en lo individual, sino en lo colectivo. Y creo que es un claro ejemplo de que cuando quieres, puedes, ¿no? O sea, y esa la tenemos muy clara y yo creo que se la aprobó mucho a Carlita, o sea, de todo el trabajo que ha hecho y ese tipo de convencimiento que ha hecho. Y pues, obviamente, creo que todos los demás equipos nos vemos reflejados o queremos buscar algo así, ¿no? Llegar a eso. Es de todo. O sea, sí, obviamente, pues, hay partidos que necesitas ser más, más fría, tienes que ser más, tienes que pensar más, estar más concentrada, más que nada. Pues, en el fútbol, tú sabes que, pues, es un deporte que nunca sabes qué va a pasar. O sea, y muchas veces gana el que menos se equivoca. Así que, pues, es tratar de estar concentradas para equivocarte lo menos posible y tratar de aprovechar tus virtudes o las oportunidades que tú generes, ¿no? Así que, que en esa parte creo que y ahí vamos. Sí, claro, de hecho, o sea, platicas con las chavas y como dices tú, o sea, ah, se sacó un cero o le costó trabajo en el otro partido. Claro, o sea, obviamente, dices, pues, ya también que nos toque a los demás. O sea, obviamente, pues, ellos hacen su plantel para buscar eso, ¿no? Que la liga se quede con ellos siempre y se vale. O sea, pues, es su manera, ¿sabes? Pero, pues, ahora a nosotros nos toca este, pelearle también en esa parte, pues, trabajar muy duro, pues, para que también a nosotros nos toque. ¿Por qué nada más a ellas, no? O sea, que hay que romper barreras. De eso se trata también el fútbol, de eso se trata la vida, así que hay que romper barreras. Que, que el, pues, hay un chorro, pues, al menos te puedo decir casi, casi los, los que clasificaron la vez pasada, pues, está Montarrey, Tigres, este, Chivas, Atlas, Pachuca, América. O sea, son, son equipos que, que sabes que siempre te van a mantener un nivel de esos, ¿no? Y como dices, no quiere decir que los demás no, no, son momentos que creo que el último sí son, no sé si son momentos de concentración, o son momentos que, que, que también a veces la calidad de la jugadora es la que te hace la diferencia, ¿no? Pero pues te digo, es, es tratar de nosotras buscar equivocarnos lo menos posible, pues, para eso, tratar de también nosotras, nosotras tratar de sacar ventaja de lo que, de nuestro potencial o de nuestras fortalezas, ¿sabes? Como todo, creo que también va evolucionando muchísimo, Chivas, o sea, si antes era un 4-3-3, ahorita está en un 4-4-2, o sea, pero te lo puede modificar de, de, de lo que quiera, por, igual por la, por las jugadoras que tenía o que tiene, este, y creo que, que el atrevimiento, también depende mucho de, de las jugadoras que tienes, también, es saber que la, que, que el fútbol femenil no tiene tanto tiempo como el varonil, así que nosotras, a, a muchas de nosotras, esa escuela no la tuvimos, como para también poder manejar otras situaciones, pero, la verdad, como, tenemos tanta hambre de crecer, la verdad, las chavas les dicen, vamos a jugar con, la portera, este, una media, y las demás son delanteras, así se van a ir, o sea, la verdad, son, tan, tan, traen tantas ganas, y es nada más darle, la herramienta, darle la, 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 la atención, porque, se puede jugar el esquema y el sistema que tú quieras, lo creo muy, muy, muy válido, eh, obviamente, también depende de la calidad de las jugadoras que tengas, no, pero, pues, la verdad, puedes, ah, inventar en sistemas, modificar tu sistema, dependiendo la, la ocasión, el, el, el rival, si estás de visita, a la hora, todo, todo, te, 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 el clima del partido, cómo lo vas llevando, todo, te va a decir, que sí, que no, y, y, pues, atreverte, como dices tú, a hacer ese tipo de, de modificaciones, ¿no? De que, ay, bueno, me lo voy a jugar con, con cuatro delanteras, o hasta con cinco, o sea, que en algún momento lo llegas a hacer por, por el, digo, por cómo va llevando el partido. ¡Gracias!